Mucha mayoría del pueblo de Tachí son artesanos, trabajan madera. Es un pueblo que se le llama la cuna de la artesanía. Uno tiene que trabajar en esta joya para tener algo para la vejez. Porque realmente es muy bonito saber cómo se forjó este país y quiénes somos. Y eso es lo único que nos permitirá saber para dónde vamos. Gracias por ver el video.